Mariposa Que nunca pasa por la misma flor Por el río se va mi amor, sueño de soledad Yo quedaba besos sin darme cuenta de la verdad Oili, oila, como siempre tú te vas Mereando mi cintura, una vuelta un paso atrás Oili, oila, como estás y donde vas Todo el mundo está esperando que este ritmo va a empezar Lo que importa es la sonrisa de la gente Que me ama porque quiere mi alegría Si me quiere mariposa, si me quiere caprichosa Yo me entrego amando sin amar Por el río se va, se va, un recuerdo de soledad Si me quiere mariposa, yo me entrego sin amar Oili, oila, como estás y donde vas Cuando mueves tu cintura y campaneando tú te vas Oili, oila, como estás y donde vas Todo el mundo está esperando que este ritmo va a empezar Oili, oila, como siempre tú te vas Mereando mi cintura, una vuelta un paso atrás Oili, oila, como estás y donde vas Todo el mundo está esperando que este ritmo va a empezar Oili, oila, como estás y donde vas Cuando mueves tu cintura y campaneando tú te vas Oili, oila, como estás y donde vas Todo el mundo está esperando que este ritmo va a empezar Oili, oila, como estás y donde vas Todo el mundo está bailando una vuelta un paso atrás Oili, oila, como estás y donde vas